Me comentaban en producción que nos vas a hablar sobre un fallo de la Corte Suprema, un reciente fallo de la Corte. Ah, no tenía la menor idea. No, no sé a qué fallos se referían, no me habían dicho nada de ningún fallo. Por una nota de la Nación, ¿puede ser? Ah, sí, no. Lo que nos vamos a referir, con el invitado que ahora tenemos, no sé si ya está conectado, el doctor Alberto Garay. Sí, el doctor Garay. ¿Estás presente, Alberto? Acá estoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alberto Lautaro Nieto es mi nombre. Bueno, hoy estoy tratando de ponerme en el lugar del doctor Jorge Enríquez, pero bueno, eso es un poco difícil, ¿no es cierto? Dado la categoría de Jorge, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Bueno, sé que sos un especialista en esta cuestión de la que vamos a hablar y quería, bueno, ponerte a vos al habla y no hacerle perder el tiempo a la gente. Hola, Alberto, ¿cómo te va? Osvaldo habla. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, no, te llamamos por lo siguiente. Uno de los temas de la actualidad es, bueno, la nominación que ha hecho, que ha anunciado, porque creo que todavía no se ha oficializado, me parece, el presidente de la Nación, de dos candidatos a la Corte Suprema, que son el doctor Ariel Lijo y el doctor Manuel García Marquillo. Una vez producido ese anuncio, bueno, esto generó bastante controversia, en particular con relación al primero de ellos, a Ariel Lijo, que es un juez federal, y que debería, si se obtiene el acuerdo del Senado, cubrir la vacante que dejó el retiro de la doctora Hayton de Norasco. Ahí hay una primera sorpresa, porque se suponía, aunque la Constitución no la establece, ni hay ninguna ley que tampoco lo disponga así, en forma obligatoria, que esa vacante iba a ser cubierta por una mujer. Pero el nombre del doctor Lijo trajo un sinfín de rechazos. Yo diría, inclusive, por lo que hablo con personas que conozco y por lo que veo en las redes sociales, inclusive de personas que tienen cierta simpatía general por este gobierno, particularmente en lo que se refiere a su política económica, pero que no ven con buenos ojos esta nominación. El colegio, entre otros rechazos, obtuvo uno muy categórico del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que vos presidís. Aclaro, por si no lo dijimos todavía, el doctor Garay, además de un muy destacado constitucionalista, preside el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ante ese rechazo, en una entrevista, el Ministro de Justicia, el doctor Cuñol Libarona, tuvo algunas palabras algo más bien descalificatorias hacia la opinión del colegio, como que había opinado sin mayor conocimiento del tema, lo que motivó una nueva declaración del colegio, esta vez replicando esas declaraciones del doctor Cuñol Libarona, es algo que ocurrió en las últimas horas. Por eso te queríamos preguntar sobre esto último. Bien, bueno, sí, ese es el resumen de los antecedentes de la última declaración del colegio que se efectuó en el día de ayer, que se publicó en realidad en el día de ayer. Bueno, la declaración del ministro fue que había personas y entidades que no tenían ni idea de lo que estaban hablando cuando criticaban al hijo. Entonces ahí el ministro habló de lo buen amigo que elijo, lo que lo quieren los empleados, los amigos que tiene, dice que otros jueces lo quieren mucho, pero claro, no pudo decir nada de los antecedentes del hijo, porque los antecedentes conocidos del hijo en realidad son todos malos. Y el ministro, como ha sido o es abogado del hijo en otra causa, una causa penal, entonces obviamente lo está defendiendo como si fuera el abogado, pero tiene que hablar como ministro, no como abogado del hijo. O silenciarse y no hablar del tema, porque eso ha sido abogado del hijo. Claro, porque en esa declaración, como debían decir vos, él parece un abogado defensor. Y entonces la defensa que él hace es que el hijo, digamos, no tiene ninguna condena, ningún procesamiento, que las causas en su contra han sido archivadas, pero no se trata acá de un juicio penal, porque, digamos, que no tenga condena penal, bueno, es un piso. Pero, digamos, la enorme mayoría de los argentinos no tiene condenas penales, y sin embargo, no aspiran a ser jueces de la Corte Suprema, porque se entiende que se requiere bastante más que eso. Y me parece que el doctor Violio Arona en ningún momento explicó cuáles eran los méritos del hijo para ocupar ese sitial. Bueno, es así, nunca hasta el día de hoy pudo el ministro sintetizar cuáles son los grandes méritos que tendría el hijo, y decimos grandes méritos porque todos los que estamos en esta, y nos gusta esta área del derecho y nos dedicamos a estudiar la jurisprudencia de la Corte, la Corte, el Derecho Constitucional, todos sabemos que ser juez de la Corte es el daño más alto al que pueda aspirar un abogado, y se expira de esa persona que tenga las credenciales morales y profesionales que sean realmente de excepción. Es decir, ahí no puede llegar cualquier persona porque es abogado, debe llegar alguien a quien los abogados respetan y a quien los abogados valoran en su preparación. Entonces, cuando uno ve los antecedentes del hijo, ve que tuvo cuatro causas en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Una causa por mal desempeño o por enriquecimiento que todavía está en trámite. Ve que las causas que existieron y que se cerraron en el Consejo de la Magistratura en época de los Kirchner o de Fernández, que es lo mismo, en esas causas no se investigó a fondo ninguna de las denuncias. Hay entrecruzamientos de personas que debían excusarse y no se excusaron en una de estas investigaciones del Consejo de la Magistratura a quien se delegó la investigación, que es a un camarista, actualmente un camarista que se llama Lugones, pero Lugones debía excusarse de llevar adelante esa investigación porque su hijo trabaja en el juzgado del hijo. Lugones no se excusó. Obviamente terminó nada la investigación. Se lo denunció porque a partir, luego de ser designado juez, aparece como propietario de un Aras, acá en la provincia de Buenos Aires, junto con su hermano. Pero no se investigó nada en esa causa y es una causa que surge el dato del Aras como consecuencia de hacer una declaración de la ex cuñada del hijo, que después al año de ya ser es digno. Pero claro, cuando uno ve el Aras, ve que existe el Aras, ve que el hijo va al autódromo, ve que se saca foto con el choque del Aras, junto a su hermano. Es decir, hay muchas cosas que llevan a decir, uy, parece que es dueño del Aras, ¿cuándo se compró el Aras? Después de que el Aras se estableció, después de que era juicio. Bueno, investiguemos, investiguemos, vamos a la inspección de justicia, vamos al registro de la propiedad, vamos a lo origen de los fondos con los que se adquirió la propiedad, vamos a ver qué mejoras tiene, de dónde se liberó la plata, nada de esto. Y hace muchos años, además, se dice, y él pareciera que no lo niega, que su hermano es un operador judicial. Vos sos un gran abogado, uno de los mejores abogados que litiga ante la corte. ¿Qué es un operador judicial? Bueno, no es algo que nos enseñe a nosotros en la facultad, por lo menos. Bueno, un operador judicial es básicamente una persona que hace lo que el derecho reprueba. es alguien que influencia con jueces o con un juez para obtener una determinada medida en favor de otra persona, medida que normalmente no podría obtenerse sino por medio de ese vínculo con ese operador. Y es cierto que muchos abogados dicen que el hermano del hijo, que también es abogado, sería un operador de las causas que hay en el juzgado del hijo, y no solo en el juzgado del hijo. Esto tampoco se ha investigado suficientemente, porque todo queda ahí en un limbo, pasa el tiempo y hacen lo que hacía el hijo. El colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2017, lo denunció al hijo penalmente junto a otro juez federal. Porque en una auditoría que realizó el colegio con la anuncia del Consejo de la Magistratura, se pudo llegar a determinar, pese a la reticencia de todos los juzgados federales penales, dar información porque se sentían menoscabados, los estaban investigando, y sí, se estaba controlando porque se buscaba generar transparencia, ver cómo se manejaban los expedientes, qué celeridad tenían. Bueno, como consecuencia de ese trabajo, se determina que en 25 causas existen memoras inexplicables, o falta de decisiones inexplicables. Entonces se pidió a la justicia que investigara. Terminó nada, absolutamente nada. No investigaron. Entonces, son tantas las irregularidades que se advierten, tantas irregularidades que se advierten por gente neutral. El colegio de abogados no tenía nada contra el hijo, no es que lo eligió a él porque antes no había nada contra él. Quería ver cómo funcionaban los juzgados y se pudo determinar, por ejemplo, que era otro de los objetos de la investigación, que las causas de corrupción tardan en promedio 11 años en resolverse, y que solo se obtienen condenas en el 2% de las causas. La mayoría prescriben, es decir, no se llega a una resolución definitiva por transcurso del tiempo. Pasado el tiempo, las causas en penal y en civil también, no se investigan más. Se dicen, mira, si se pasa demasiado tiempo, esto no puede seguir toda la vida. Y entonces se cierran. Entonces, uno empieza a tildar todas las objeciones que han merecido y dice, bueno, si quieren nombrar a esta persona, realmente explíquenme por qué la quieren nombrar, porque no tiene antecedentes profesionales que lo destaquen en su profesión y en su vínculo con la corte, porque él va a ser juez de la corte, no juez penal de primera instancia. Y no tiene antecedentes recomendables como juez del juzgado que maneja. Entonces, pucha, parece ser que es un mal candidato para ser juez de la corte. Y esa otra de las defensas que goza de la simpatía de sus pares es más bien inquietante, porque si lo que se sospecha es que Comodoro Pi es un ámbito, digamos, opaco, de muy escasa transparencia, donde suele haber esas irregularidades que vos describías recién, esos atrasos, esas causas abiertas que nunca se cierran porque suelen ser un instrumento de toma y daca. Bueno, si todo eso configura Comodoro Pi, el hecho de que goce de la simpatía de sus pares no debería tranquilizarnos. Claro, sí, claro. Además, quizás convenga explicar qué pasa con esto de las causas que no se cierran. La parte mala de esto es que cuando no es inocente esa demora en procesar los expedientes, cuando se los cajonea, es porque se está buscando algo en esa demora. Sea una conducta que le dé a quien demora mayor poder, sea algún beneficio de otro tipo, nada es inocente en estos casos. No es que se demoran las causas por culpa del personal del juzgado que es lento. No, no es el caso. Generalmente, estos tribunales tienen personal muy bien preparado. El que demora eso, el responsable de eso, es el juez directamente. Por lo cual, no es simplemente una demora inocente, sino que siempre detrás de esa demora suele haber alguna conducta reprochable. Y es una lástima que su nombre vaya asociado por esta determinación del gobierno a otro que sí, bueno, nosotros conocemos bien y es intachable y muy respetado en el ámbito del derecho y en particular del derecho constitucional, que es Manuel García Maldillo. Sí, claro. Es decir, Manuel tiene todos los mejores antecedentes que se pueden tener como abogado. Hizo la carrera, se recibió abogado, fue a estudiar en el exterior, hizo el doctorado recientemente, que fue aprobado con cum laude, con un tribunal integrado por un administrativista de los más famosos de la Argentina, que es Héctor Mayral, por Carlos Rosencrantz, que es uno de los jueces de la Corte, y por un juez californiano, un profesor de derecho constitucional de una universidad californiana. Además, tiene una carrera profesional en estudios jurídicos importantes. Además, integra hoy día es decano de la Universidad Austral. Es decir, tiene tantos méritos, Manuel, que realmente impacta que frente a una persona extremadamente idónea, se proponga a alguien que parece ser la antítesis del que va junto con él en esa propuesta. Sí, sí, sí. Es curioso, es curioso y lleva suspicacia, ¿no? No el nombre de Manuel, por supuesto, el del otro, cuya línea jurídica o de interpretación del derecho, porque de Manuel sabemos, porque lo hemos leído, porque lo escuchamos en conferencias, ¿qué piensa? ¿Qué sabemos? ¿Qué piensa el doctor Lijo de temas constitucionales? No tenemos la menor idea. Yo por lo menos no tengo la menor idea. Yo tampoco, y no se conocen sentencias de él sobre temas constitucionales en los que uno diga, ah, mira qué desarrollo profundo, interesante, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero hay un trabajo detrás de esto, una, varias sentencias en este sentido. No hay nada, que yo sepa, no hay nada. Quizás ahora cuando venga, si lo terminan por proponer, cuando venga la prueba, el secreto 222 con las audiencias, con los antecedentes, habrá que revisar dentro del exiguo plazo de 15 días, a ver qué ha escrito él en materia constitucional o en materia que interese a la Corte, porque realmente... Ahora, hay quienes dicen, y viene muy bien que seas vos el entrevistado para aclarar esto, que, bueno, hace falta un penalista en la Corte. Entonces, yo quiero dar tu opinión y si podés explicar a la audiencia así brevemente, ¿cuál es básicamente la función de la Corte? Bueno, el derecho penal no es un derecho que sea de tratamiento particular en la Corte. En realidad, los temas que se tienen que llevar a la Corte, los temas que llegan a la Corte, los temas que por ley la Corte está autorizada para revisar, son temas donde se discuten leyes federales. Entonces, ¿puede ser que lleguen temas de leyes federales penales? Puede ser. Pero lo que pasa es que la mayor parte de las leyes federales no son penales, con lo cual no hay razón de ser para que sea un penalista. Tiene que ser alguien que conozca el derecho federal, que conozca el derecho penal, el derecho constitucional, y que sepa identificar en un caso penal que le da la Corte, cuál es la parte de derecho constitucional de ese caso penal en la que se... Y entonces, referirse solo a esa parte. Si uno elige un penalista, lo que va a lo que va a tender el penalista, como hizo Zafaroni en su momento, es a ingresar en todos los temas de derecho penal que existen. Y en realidad la Corte no puede ingresar en todos los temas de derecho penal que existen, porque eso está reservado en los tribunales de provincias. La Corte... Hay un punto constitucional. Si no hay un punto constitucional, no puede decir nada del derecho penal. Hay casos de la Corte donde se ha metido, sí, sobre todo en la época de Zafaroni, le gustaba mucho meterse en cuestiones de derecho penal que no involucraban realmente, de manera directa, la interpretación de la Constitución. Pero... La Corte tiene igual esa puerta, ¿no?, tan discrecional y mucha sea arbitraria que es la sentencia arbitraria, donde ahí... Exacto. Claro. Ahí, bueno, no vamos a entrar en tecnicismo, pero que se mete más allá de lo que debería meterse en algunos casos, ¿no? Hay casos excepcionales donde ha hablado cuando no debía hablar. Pero lo que importa de un juez de la Corte, primero su trayectoria, después, obviamente, su reputación, después interesa también su preparación, que se note. El caso de los jueces es interesante porque están las sentencias. En el caso de los que no son jueces, estarán en sus trabajos académicos. Después, es que sea una persona consciente del lugar que va a ocupar, es decir, va a estar en la cima del Poder Judicial Federal. De ahí se bajan nociones, se bajan interpretaciones que después van a recorrer todos los juzgados federales, todos los juzgados del país que tengan que ver con esa interpretación constitucional. Son los que tendrán y tienen la última palabra en los temas judiciales que se discuta la Constitución. Entonces, allí tiene que haber gente muy preparada para esa tarea, no para cualquier otra tarea. Y además, como las instituciones generales están desprestigiadas, y en particular también el Poder Judicial, en alguna medida, a veces injustamente, bueno, la señal que se da no es muy buena, porque no contribuye a esa confianza pública que es imprescindible, sobre todo en el máximo tribunal de la República, como vos decís. Sí, sí, no, eso es así. Es decir, ya bastante vapuleado está el Poder Judicial, las encuestas de opinión pública lo colocan en un lugar realmente muy bajo, justa o injustamente, muchas veces porque jueces o jurisdicciones que han tenido malos desempeños contaminan la visión de la gente y creen que todo es así. Entonces, dicen, no, mirá esto, el Poder Judicial es un desastre. Bueno, obviamente estas son errores, interpretaciones que se hacen mal, pero lo cierto es que en la opinión pública hoy existe un juicio bastante pobre respecto del desempeño del Poder Judicial. Si uno pone a gente que no está en condiciones para estar en ese puesto, bueno, tanto peor. Claro. Muy bien, muchas gracias. Alberto, no sé, Lautaro, si querés formular alguna pregunta. No, no, la verdad que han estado clarísimos, tanto vos como Alberto, no tengo nada para contribuir más allá de haberlos escuchado atentamente, pero sí, el problema con el hijo es todo lo que ustedes explicaron, ¿no? Cómo hacés para justificar, digamos, su candidatura, ¿no? Es realmente sorprendente. Bueno, veremos, veremos qué pasa en el Senado. Si es que, como dice Alberto, si es que termina de oficializar, creo que todavía no se oficializó, me da esa impresión. Se anunció, pero no salió el acto del presidente, pero que lo designa, ¿no? Creo que no. Sí, yo no tengo conocimiento de que exista. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, como siempre un gusto conversar con usted. Bueno, Alberto, un gusto enorme. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Y vamos a un corte.